Hola, soy Claudia, profesora de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando de Altea. Y yo, Carlos. Por fin estamos aquí y vamos a compartir con vosotros un poquito de kizomba. Este va a ser el primer vídeo de una serie de tutoriales en el que os enseñaremos los conceptos básicos sobre la kizomba, pasos básicos, la conexión en pareja y la relación que tenemos que tener con la música, sobre todo. En este primer vídeo os vamos a enseñar los pasos básicos necesarios para empezar a bailar kizomba. ¿Estáis preparados? ¡Empecemos! Empecemos por aprender los dos pasos básicos más comunes de la kizomba, como son el básico a tiempo y la caminada. El básico a tiempo es un básico muy sencillo, también se le llama básico lateral o incluso abro pico. Y lo que hacemos los chicos, empezando con pie izquierdo, es abrir, juntar, abrir, juntar, abrir, juntar, abrir, juntar. Y las chicas, haremos lo mismo, pero empezando con pierna derecha. Abro, junto, abro, junto, abro, junto, abro, junto. Esto debemos hacerlo, por supuesto, a ritmo con la música, a ritmo con la batida de la kizomba. ¿Que qué es la batida de la kizomba? Pues es esto. ¿Habéis oído? Bueno, pues vamos a practicar un poquito con música. Nos damos la vuelta y trabajáis con nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, después de esto, vamos a hacer el segundo paso básico, la caminada. Un básico de tres tiempos. Y lo que vamos a hacer los chicos es, empezando con pierna izquierda, desplazarnos hacia delante y luego hacia atrás. Empezaremos así. Nosotras haremos lo mismo, pero en sentido contrario. Primero iremos hacia atrás y luego iremos hacia adelante. Y recordad, empezando con pierna derecha. Atrás, atrás, junto, adelante, adelante, junto. Atrás, atrás, junto, adelante, adelante, junto. Muy bien, teniendo esto, vamos a ponerlo sobre la base de la kizomba, sobre la batida. Nos preparamos y lo probamos con un poquito de música. Bueno, y con esto terminamos el vídeo de hoy, un vídeo en el que hemos aprendido el básico a tiempo y la caminada. En el siguiente vídeo hablaremos sobre la música y os enseñaremos un nuevo paso básico que nos ayudará a interpretarla. Mientras Claudia se queda un poquito practicando lo que hemos enseñado hoy, os voy a dar un consejo. Aquí os damos las pistas para entender un poco la kizomba, saber esos primeros inicios que necesitáis. Pero lo mejor que podéis hacer es localizar una escuela cerca de donde viváis y apuntaros a ella. Si os ha gustado el vídeo, like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.